A continuación escucharás el DJ más Cursover de Arrumpas, el que te pondrá a sudar con sus ritmos, Salsa Urbana. Reggaetón. Te estaba buscando por las calles gritando, eso me está matando, oh no. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Salsa clásica. Merengues. Rat y mucho más es el DJ. DJ PARTY MISS INVIVO Llegamos al flow esto es una vaina bastante bacana una finca no les puedo mostrar mucho pero de paquete ese es el lujo que se manda DJ PARTY MISS ya tu sabes chequea el salón y no he llegado yo y no he llegado nada DJ PARTY MISS DURAMIS DJ PARTY MISS a tu maldita DJ PARTY MISS a tu maldita DJ PARTY MISS a tu maldita a tu maldita va sexy DURAMIS a tu maldita a tu maldita a tu maldita a tu maldita ¡Vamos! 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 ¡Estoy activadísimo! ¡Ya tu sabes lo que dije! ¡Ichparty en la cosa y en la casa! Como tú quieras llamarle En este momento tú sabes La palabra loca Un poco descalzo mientras tanto Tú sabes pero te he mostrado Que solo ando tocando cosas de caché y para este lado veamos otro poquito lo que estamos haciendo no, 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 no no, 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 no no, 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 no